Saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Arabia Saudita contra Corea del Sur. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. La aguantará, asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La tira al hueco. Mete el centro. Intenta alejar el peligro de su área. Trata de alejar el peligro con el espeje. ¡Vamos! Es un pase que rompe la defensa. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Tira al centro. No está adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. ¡Vamos! ¡Vamos! El arquero la manda lejos. Esta es clara. Puede pegarle. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Va jugando por dentro. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Vamos! 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 La saca fuerte hacia arriba. Demasiado fuerte el pelotazo. Gran corte, intercepta y gana el balón. Cuando menos reloj y marca que se ha terminado la primera vital, final de los primeros 45 minutos. Arabia Saudita no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó a nada, no creó situaciones, no pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está 0 a 0. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Arabia Saudita tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está buscando meter el balón. El centro va directo al segundo palo. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el 0. Va al envío al área. Un pase fuerte hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía a la noche! Era muy buena. Una lástima, una chance que desperdicia el equipo. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. La saca fuerte hacia arriba. La va sacando fuerte hacia adelante. Corea del Sur va a realizar una modificación. Un par de piernas frejas. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el 0. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. La saca fuerte hacia arriba. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Busca el delantero! A ver si lo encuentra. Le ponen el cuerpo para moverlo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Y la figura, la figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Tuvieron ímpetu y momento de buen fútbol. Pero le faltó claridad. Un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego La Torre, buenas noches. De mi parte, junto a Diego La Torre, buenas noches.